Estos conganes que tienen futuro. Con ustedes, ¡Romby! ¡Aplausos! ¡Romby! Un Evidicción Y quien le dice- ¿Dónde estás? Hay amor Ynsó que en el Creñoso Estos conganes que hayamos El amor En el Impresor Creemos razón En el Corazón Mi compás Ya no más Tu brazo me volteará En mi piel En mi suelo Él moró Él amor No hay tus dedos Y por todos Y en mi piel Revolverá a verte todo Y lo que ha más Que será Al ser tu viración Díos que no hay Es mi corazón Y de mí De dónde estás Hay amor, no me acabo, no me voy a gustar Hay amor, hay pretexto, el rato, mi corazón ¿Dónde estás? Hay amor, no me acabo, no me voy a gustar Hay amor, el retenso, el rato, mi corazón Hay amor, el retenso, el rato, mi corazón ¡Gracias!